Novena al Señor de los Milagros Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acto de Contrición Señor mío Jesucristo, Dios y Hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser vos quien sois, y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón el haberos ofendido. Propongo firmemente nunca más pecar, apartarme de todas las ocasiones de ofenderos, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Amén. Oración preparatoria para todos los días Adorabilísimo Jesús crucificado, Hijo de Dios vivo, que habéis venido del cielo a la tierra, y os habéis sacrificado, muriendo en una cruz para salvarnos. Yo os reconozco por mi verdadero Dios, mi Padre, mi Salvador y mi Redentor. Mi única esperanza en la vida y en la muerte, y mi única salvación posible en el tiempo y en la eternidad. Me tengo por indigno, Señor y Dios mío, de presentarme ante vuestra majestad por mi gran miseria y muchas culpas. Pero ya que me arrepiento de ellas y confiado en vuestra grande misericordia, acudo a vos. Dios todopoderoso y verdadero Señor de los milagros, suplicando humildemente os dignéis en hacer uso de vuestra omnipotencia, obrando milagros de misericordia en mi favor y en el de todos nosotros. Aplacad, Señor misericordiosísimo, vuestra justa indignación provocada por nuestros pecados. Calmad las iras de la tierra, del mar y de los elementos para que no seamos castigados con terremotos, tempestades, pestes, guerras, ni otras calamidades que de continuo nos amenazan. Libradnos, Salvador nuestro amorosísimo, de todo mal y peligro en la vida y en la muerte, y obrad el mayor de vuestros milagros en favor nuestro. Haciendo que os amemos y sirvamos de tal suerte en este mundo, que merezcamos veros y gozaros en el cielo, donde con el Padre y el Espíritu Santo vivís y reinás, Dios, uno y trino, en infinita gloria por los siglos de los siglos. Amén. Octavo día. Consideración sobre la muerte de Jesucristo, Señor de los milagros. Considera, alma mía, cómo el milagro de los milagros de Jesucristo fue su muerte preciosísima. Nadie ni nada podía haberle quitado la vida, porque tenía potestad de dejarla y tomarla. Era Él mismo, la vida y manantial de toda clase de vida. Pero se ofreció a la muerte para que nosotros, sin menoscabo de la justicia eterna, pudiéramos vivir eternamente. Murió en efecto por la fuerza de los dolores que padeció en la cruz, y así sufrió, desfalleciendo por la abundancia de sangre que de sus heridas derramaba. Y como sus venas se vaciaban de sangre, comenzó a desnudarse su divino rostro y languideció su sagrado cuerpo, hasta que faltándole las fuerzas se expiró. Las tinieblas se extendieron entonces sobre la tierra. Se rompieron las piedras, abriéndose los sepulcros de algunos muertos. Y el velo del templo se rasgó en dos partes. El centurión y los soldados, viéndolos portentos de tan sangriento como sagrado espectáculo, exclamaron. Verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Y hasta la turba del pueblo que había asistido a tan tremenda tragedia, se volvió a la ciudad, hiriéndose los pechos en señal de dolor y sentimiento por la muerte del Señor crucificado. Oh Salvador del mundo, no permitáis que sea yo más insensible que la tierra, más duro que los peñascos, y más cruel que los verdugos que os crucificaron. Haced en mí semejantes milagros, cubriendo mi alma de tristeza santa por mis pecados, conmoviendo mi corazón con sentimientos de dolor y de amor, y haciendo que yo no viva sino para vos, que habéis muerto por mí, a fin de que llegue a gozaros en la gloria eterna. Amén. Oración a la Santísima Virgen María Oh Virgen Santísima, Madre de Dios y Madre nuestra, por la gran bondad de vuestro maternal corazón, oíd benigna los ruegos de todos nosotros que acudimos a vos. No nos abandonéis, dulcísima Virgen María, ni consintáis en nuestra ruina y perdición. Mirad con ojos de misericordia y compasión a nuestra ciudad y a todos sus moradores. ¿Qué sería de nosotros y qué valdría nuestras súplicas ante el Señor, a quien tanto hemos ofendido, si no fuera por vuestra intercesión? Compadécete pues, misericordiosísima Madre nuestra, de estos desgraciados pecadores, que aún tan ingratos son hijos vuestros. Conseguidnos una vez más el que hallemos gracia y misericordia delante del Señor, alcanzarnos los favores que pedimos en esta novena, y cuanto vos sabéis que necesitamos, principalmente el perdón de nuestros pecados, el remedio de nuestras necesidades, la perseverancia en el bien, una santa muerte, y la gloria eterna del cielo. Amén. Meditemos y pidamos lo que deseamos obtener del Señor por medio de esta novena, y recemos cinco padres nuestros, cinco ave marías y cinco glorias, en referencia a las cinco llagas del Señor. Aplaca Señor tu ira, tu justicia, tu rigor, por tu Santísima Madre, misericordia Señor. Aplaca Señor tu ira, tu justicia y tu rigor, por tu Santísima Madre, misericordia Señor. Aplaca Señor tu ira, tu justicia y tu rigor, por tu Santísima Madre, misericordia Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.